Hola, en el vídeo de hoy te voy a mostrar 7 formas con las que puedes ganar dinero utilizando inteligencia artificial y con ello ganar más de 5000€ al mes. En este vídeo te voy a enseñar ideas de negocios innovadores y herramientas con las que puedes hacer estos negocios. He visto gente que gana dinero con este tipo de negocios y practicando casi todos consiguen un margen de beneficio de un 90%. Lo primero que hay que decir es que la IA no es un medio para ganar dinero, sino una herramienta para ganar dinero. Ya que la única función de la inteligencia artificial es automatizar procesos. Dicho esto, empezamos con el vídeo. La primera idea de negocio es ayudarte con la creación de contenido. La IA te puede ayudar en tareas como la miniatura, lo del guión, los títulos SEO para posicionar los vídeos en YouTube. Simplemente, si no tienes ideas, darte la idea del vídeo. Existen ideas que te pueden ayudar con todo esto, como chagpt o bing para los iones, midjourney para las miniaturas o escribelo.ai para los títulos SEO. Incluso, Hasperai puede hacer toda esta función de títulos y textos. Ya que la IA ha venido para quedarse, hay que adaptarse a ella y como dice el refrán, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Hay infinidad de herramientas para crear contenido y si queréis que haga un vídeo sobre ellas, hacedme un saber por los comentarios. La siguiente idea es programar. Si no sabes programar o eres un novato y estás aprendiendo, herramientas como chagpt o bing te pueden crear código para ayudarte en tus proyectos, como creación de páginas web o también videojuegos. Pero si ya sabes programar, herramientas como GitHub Copilot o Amazon Spirit te pueden ayudar a escribir el código de una forma más sencilla y rápida mediante el autocompletado. La siguiente idea es una de las más rentables y con mayor retorno a largo plazo y consiste en aprender una habilidad. Aunque creas que aprender una habilidad no te dará dinero, eso es mentira. Aprender una habilidad actualmente es una de las cosas en las que más carece la población. Por ello, si tú sabes una habilidad como puede ser la programación o la cocina, tienes muchísimas más oportunidades que otra persona que no tiene esa habilidad. Además, aprender habilidades te ayudará a subir de valor a nivel personal. Herramientas como chagpt o bing te pueden ayudar a aprender habilidades como idiomas, programación, tocar el piano, editar vídeos... Puede que no sean tan buenas como páginas especializadas en ello, como Duolingo con los idiomas. Pero le puedes pedir que te hagan preguntas de un estilo examen sobre el tema que te quieres examinar, como por ejemplo el inglés. En el caso de los instrumentos, se puede pedir que te haga partituras de diferentes niveles, ya sea principiante, nivel medio, nivel difícil... También en el caso de la programación, puedes pedir que te haga ejemplos prácticos o que te haga textos de teoría con los que puedas aprender tú de una forma sencilla. También, si no te gusta esta idea, les puedes pedir que te hagan un plan de aprendizaje con los sitios web o cosas que tienes que hacer cada X día de la semana. Y esa rutina que te ha escrito la IA, la puedes guardar en aplicaciones como Notion, donde también hay otra inteligencia artificial integrada para ayudarte. Te dejo los prompts que acabas de ver de fondo en el vídeo por aquí abajo en la descripción. Si te está gustando el vídeo y me querías seguir apoyando, dale a like y suscríbete, ya que me harías un gran favor. Ahora pasamos a la siguiente idea de negocio, que es vender imágenes. Esto es un negocio clásico en Marketplace como Etsy, porque mucha gente ya lo habrá visto en vídeos, donde te enseñan a ganar dinero subiendo imágenes para venderlas. Pero yo no te voy a hablar de eso, yo te voy a dar otros tipos de modelos de negocio, más o menos combinados, con los cuales puedes seguir vendiendo imágenes con IA. Una idea de ello es crear una tienda online donde vendas postales, a sea de cumpleaños, de Navidad, de San Valentín, de festividades así. Y hacer esos diseños con IA como Nick Jordan, Dalí o Leonardo I. También puedes vender prendas de ropa con imágenes barra diseños hechos con IA. Y así estarías combinando el negocio más o menos el print on demand con el del vender imágenes. Si ya vas pillando más o menos ideas con estos dos estilos que te he dicho para la venta de imágenes, creo que este podría ser tu negocio. Ya que lo puedes exprimir muy bien con tiendas en Shopify o seguir en Etsy o en eBay también. La siguiente idea de negocio es la clásica y confiable de vender servicios. En el mundo siempre hay gente que necesita ayuda, hay gente que ofrece esa ayuda. Por mucho que hayas visto vídeos de gente que dice que el mejor negocio es vender servicios con IA y creas que ese sector ya está explotado, la verdad es que no. La realidad es que no está explotado. Y además lo puedes extrapolar a otros nichos que no son dentro de internet. Un ejemplo de esto, una idea de negocio para estudiantes es el clásico vender deberes. Tú puedes vender los deberes a tus compañeros de clase o de otras clases o otros cursos también por suscripciones mensuales. Y en vez de pasarte horas y horas y horas y horas haciendo esos deberes, lo que puedes hacer es ayudarte de la inteligencia artificial como HGPT para que te ayuden a realizar esos ejercicios y así venderlos sin haber tenido que hacer tanto esfuerzo. O incluso también puedes crear tu propia IA con ayuda de esta para vendérsela a tus compañeros. También si lo quieres seguir en el sector digital puedes utilizar plataformas como Workana, Fiverr o LinkedIn, donde puedes ser un freelancer. Es decir, puedes ser una persona que vende servicios y estos servicios tú los venderías con inteligencia artificial. Puedes vender servicios de reacción de textos con Hasperr o Escribelo.ar, crear logos con Meet Journey y utilizar Canva o Photoshop también para darles un pequeño rediseño. También puedes crear miniaturas y muchísimos otros servicios con ello. Si buscas más detenidamente y a fondo en páginas de este estilo para vender servicios como freelancer encontrarás muchos más nichos e ideas que vender. La penúltima idea de negocio seguramente ya la hayas escuchado en muchos vídeos y es crear un canal de YouTube con IA. Yo sigo creyendo que los canales hechos con inteligencia artificial puede que estén un poco explotados, pero yo creo que con esfuerzo y tiempo si tú lo que haces es ayudar a la gente, ya sea enseñándoles, entreteniéndoles o haciendo que interactúen contigo con tus vídeos, a largo plazo creo que podrías tener bastante rentabilidad. Siempre y cuando no te salgas ese margen te ayudará a la gente en esas tres cosas que he dicho. Pero tengo que advertirte que esto no es fácil. Por si no has escuchado este modo de negocio antes, consiste en crear contenido hecho 100% con inteligencia artificial. Tú solamente te tendrías que encargar de crear las ideas para los vídeos, que eso también lo puedes delegar a la inteligencia artificial, y de subir los vídeos. En el caso de un canal con voz, pues delegas el guión a ChatGPT o Bing, luego ese guión lo pasas a voz con herramientas como Microsoft Edge, Clipcham o otras IAs de este estilo. Luego utilizas herramientas de edición, como la IA de Filmora, por ejemplo, o de otros editores de vídeo, lo cual edita el vídeo por completo solo, tú solamente le tienes que decir un estilo, y la IA te crea el vídeo solo. O también lo puedes editar tú, depende de cómo lo quieras. Y por último lo que tienes que hacer es subirlo. También puedes crear contenido vertical para Shorts, TikToks, Reels. Un ejemplo de un canal que utiliza la inteligencia artificial es Luffy Music. Este canal seguramente lo habréis visto ya en muchos vídeos, y se dedica a subir contenido de música a Luffy con un dibujo animado de fondo. La última idea de negocio de este vídeo es crear inteligencias artificiales. Yo no sé por qué nunca veo a la gente hablar de esto. Ahora mismo, si os acordáis de la fiebre del oro, estamos en esa época. Seguramente ya habréis escuchado esta historia, pero es que es la pandita realidad. Veréis en la fiebre del oro, ¿quién creéis que ganó más dinero? ¿El que se fue al oeste a por oro? ¿O el que vendió las palas? Pues ahora mismo estamos en exactamente esta burbuja, por así decir. Veo que todo el mundo se centra en utilizar la IA para esto, para... Pero yo creo que también podrían pensar en este método de negocio, que es crear tú tu propia inteligencia artificial para vendérsela a los demás. Y encima lo más gracioso es que puedes utilizar inteligencia artificial para hacer inteligencia artificial. Por ejemplo, la empresa creadora de chat GPT, OpenAI, tiene su propio código API, que lo que hace es tal cual ayudarte a crear un modelo de chat GPT, pero en este caso tú eres quien entrena ese modelo de lenguaje. Ellos tienen lo básico de que tú preguntas y te responde, pero tú lo que tienes que hacer es entrenar esa IA. Si queréis un vídeo de esto, hacedmelo también saber por los comentarios. Seguimos. Además, tú también le puedes preguntar a la IA cómo crear una inteligencia artificial. Ella te va a dar los pasos y tú lo único que tienes que hacer es aprender a programar algo. Pero dirás, uy, Diego, no sé programar. Pregúntala a la IA cómo programar. Y esta, como dije antes, la mejor manera de ganar dinero con la inteligencia artificial es aprender. Es que te enseñe una habilidad. En este caso sería para crear tu propia IA la programación. Por eso le puedes decir que te enseña a programar, tú programas, le dices que te dé los pasos para crear tu propia IA y te pones a crear tu propia inteligencia artificial si no quieres que sea de este modelo de chat GPT. Es decir, de chat. Si quieres que sea, por ejemplo, de una IA para editar vídeos, por ejemplo. En resumen, con este modelo de negocio lo que tienes que hacer es, si quieres una IA estilo chat, coges la API de chat GPT, me pides un vídeo de cómo crear tu propio chat GPT, yo te subo el vídeo, tú lo miras, te suscribes, le das like y luego lo que haces es crear tu propia inteligencia artificial entrenándola. Si quieres una inteligencia artificial que no sea de ese estilo de chat, por ejemplo, para editar vídeos o crear contenido SEO o también de organización, si no sabes programar, le preguntas a HGPT que te enseña a programar, que te cree una rutina para aprender programación. Una vez aprendas programación, le pides cómo crear una IA y pues HGPT lleva dando los pasos y tú solo tienes que ir siguiendo los pasos. Obviamente, si pones HGPT, dime los pasos para crear una IA. No te va a dar los pasos para crear una IA, tal cual. Porque tú lo que tienes que hacer es preguntarle de cierta manera. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna otra idea de negocios con inteligencia artificial, dejádmela saber por los comentarios. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, te lo agradezco. Recuerda que puedes entrar a mi canal de Telegram, que lo tienes abajo en la descripción también, donde iré subiendo encuestas para que puedas decir los siguientes vídeos del canal. Si te interesan más vídeos de este estilo, para ganar dinero te dejo un vídeo por aquí. Suscríbete si te ha gustado el vídeo, dale al like también. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.